Hola amigos, siguiendo con este ciclo o con este convenio lleno de muchos videos que vamos a hablar sobre el riego, una pregunta frecuente es ¿puedo utilizar el agua de la llave? Muy bien, entonces vamos a desarrollar ese tema y entender el por qué sí o el por qué no. Muy bien, hay dos problemáticas, digámoslo así, uno es si yo vivo en las ciudades o si yo vivo en el campo. ¿Listo? Entonces, pero yo le voy a adicionar un problema de plagas que podemos tener en el campo. Muy bien, cuando yo voy a utilizar el agua de un acueducto veredal o municipal o de las ciudades, esas aguas son potables. Entonces, como agua potable es espectacular. Como agua potable es espectacular, pero tenemos que saber por qué son potables, por qué hay un trabajo de esa agua para que sea potable. Normalmente hay dos componentes que todos los acueductos hacen, hacen, es un componente, es de que echan cloro y echan flúor al agua. Al echar cloro y al echar flúor, ¿qué va a pasar? Pues que ese cloro, si yo llego a remojar inmediatamente mi orquídea con esa agua, esos depósitos de cloro van a ir a las raíces. Cuando yo remoje va a llegar ese cloro ahí a la planta y esas raíces van a captar ese cloro. Y el cloro para las plantas es tóxico cuando tenemos niveles superiores a 10 partes, algo así. Entonces, ¿cómo evito esa acumulación de cloro? Y esos cloros y ese flúor en las hojas hay que dejar reposar el agua. ¿Qué es dejar reposar el agua? Yo la cojo en una vasija, esa agua, y la dejo reposar 24 horas mínimo. Esa agua, al estar reposada en una vasija como esta, pues no soy capaz de levantarme, pero ahorita les muestro, porque estoy más cojo que en Berriondo. Entonces, ¿qué pasa? De que ese cloro se evapora, ese flúor se evapora y... No, ese, este, este, ponen ese ahí, eso. Esto es una vasija, esta es una vasija que está llena de agua y si yo voy a remojar mis plantas, aquí ya tengo el agua reposada durante 24 horas mínimo y en esas 24 horas alcanza el cloro y el flúor a evaporarse, se evapora. Entonces, a las 24 horas ya esa agua no tiene ni cloro ni flúor. Y la ventaja es que es potable. Entonces, si lo sabemos hacer, es una gran ventaja porque esas aguas, el cloro es biocida. ¿Qué es biocida? Mata todo ser vivo que esté dentro del agua. Bacterias, virus, plantelmitos, sotos, todos los animales que puedan estar dentro del agua los mata. Entonces, al dejarla reposada 24 horas, ya es un agua lista para ser utilizada. Entonces, esa es la única contraindicación que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a remojar con aguas que estén en los pueblos, municipios, ciudades, capitales, etc. Ahora, me voy para mi lado. Yo vivo en el campo, yo vivo a las afueras de las ciudades. Entonces, el agua que yo utilizo viene por quebradas o por, ¿cómo se llama también? ¿Cómo se le puede decir? Quebradas, riachuelos, fuentes de agua naturales, donde esa fuente de agua natural está limpia de cloro y está limpia de flúor. No tiene, porque son naturales, entonces se puede utilizar inmediatamente. Se puede utilizar inmediatamente, entonces es ideal para ser utilizada. Pero, tengo unos problemas. Cuando yo tengo aguas naturales, digamos así, que no han pasado por ningún proceso, yo tengo un problema, es que muchos huevos de babosa y muchos huevos de caracoles pueden llegar en esas aguas naturales. Entonces, yo tengo, cuando utilizo este tipo de aguas, tengo que estar muy prevenido a que no me aparezcan babosas y caracoles porque estos insecticos, que son muy malos porque comen raíces nuevas, brotes nuevos y flores, entonces yo tengo que estar muy vigilante a unos ataques de babosa permanentemente por el riego que yo estoy utilizando. Entonces, ese es el tipo de aguas a las cuales yo debo considerar si aplicarlas o no en el momento o cómo aplicarlas en el momento que yo vaya a regar. Bueno, yo pienso que es un tema fundamental para que ustedes lo tuvieran en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué hace el cloro? ¿Qué hace el cloro? ¿Cuáles son los síntomas del cloro? Cuando yo aplico aguas sin reposar, todas las puntas de las hojas de las orquídeas se queman. Listo, se queman. Literalmente se queman por una acumulación de sales y de cloros ahí. Entonces, al quemarse también vamos a tener problemas de raíces porque en las raíces se nos van a ir quemando y vamos a perder absorción de nutrientes para la planta. Entonces, niveles altos de cloro por no dejar reposar el agua podemos tener problemas de raíces quemadas y problemas de puntas de las hojas quemadas. ¿Listo? Bueno amigos, si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, diles que estamos empezando con un ciclo de cómo es el manejo del agua en las orquídeas, todos los tips importantes para que tengas en cuenta y tengas un excelente cultivo. Hasta pronto. Si te gustó, dale like, deja en los comentarios, todo lo que gustes para que estemos conectados y yo te puedo ayudar de una mejor manera. Hasta pronto. Bueno, ahora vamos a ver, mejor dicho, para que sepan, el video que vamos a hacer errores más comunes al regar las orquídeas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese y vamos a hacer otro, es cómo riego en mi casa las orquídeas. ¿Listo? Entonces, tengo muchos más, pero este no te pierdas el que sigue. Ojo con eso.